¡Vamos! ¡Qué bueno esto! En el tren de la tarde, mucha suerte. Gira la balotera. Y le toca Manuel Andrey Paneso, señores. ¿Se llama Manuel Andrey? Hay gente que se llama Manuel Andrey. En los últimos años en Colombia se habla mucho de la prosperidad. Acá en Cali, viendo la situación, dicen que la prosperidad parece más bien es un término de origen bayuno. Bayuno a saber de dónde salieron con ese cuento. Porque a pesar de los índices de empleo que muestra el gobierno, aquí en Cali la cosa se ve distinta. Porque hasta las monas las han visto por ahí vendiendo chontaduro. En la ciudad de los choladeros y las choladeras. Si nos van a hablar de promesas de prosperidad, pues son muchas las peticiones que tenemos. Prosperidad es que la América vuelva a subir a la A. Prosperidad es que por fin, después de muchos años de vallenato, reggaetón, chirimía y tropipot. Una canción de salsa sea de nuevo disco de la feria de Cali. Porque a los salseros quitarle ese título duele más que quitarle un título al científico Raúl Cuero. Echándole un ojito al panorama Vallecaucano, para un caleño prosperidad es que los centros comerciales ya no cobren más los parqueaderos. Con los 38 grados de temperatura que en promedio nos han acompañado este año, Prosperidad es que el Circo del Sol se considere a los semáforos de Cali. Prosperidad es que un caleño enguallabado salga a tomar el sol con unas ojeras Ray-Ban estilo Juan Manuel Santos. Son muchos los sueños que tiene Cali, de continuar con el perfil de ciudad mundialista. Por eso, Prosperidad es que Puerto Chontaduro se llene de europeos. Claro que en Cali no olvidamos el mal origen de la prosperidad de años anteriores. Por ejemplo, una prosperidad peligrosa sería que el sendero escultural de los gatos del río Cali incluya una gata sucreña. O ahora que también están demoliendo el centro de la ciudad en el sector denominado el Calvario, La Prosperidad no sea que uno de esos políticos del valle que tienen sus rollitos, en pro de la prosperidad de los habitantes de la calle se invente una O.N.G., Organización de Ñero y Gamines. El valle es una región bastante colonizada y no crea que aquí todos dicen, ¿No oíste? Mira, ve. Por eso también sería prosperidad que los de Cartago tengan acento vallecaucano. También es un anhelo de prosperidad que en Cerrito Valle, con una manita de Germán Vargas, donde Efraín le remodele la Casa María. Prosperidad es que los mochileros argentinos que a diario llegan a Cali no digan Cali es Cali, lo demás es la Loma de la Cruz. Prosperidad es que el público caleño a los cafés y concerts ya no le llamen el tinto show. Prosperidad es que en este semestre al Deportivo Cali ya no se le diga el equipo glorioso. Cinco meses de gloria y uno haciendo el oso. Y prosperidad, por último, es que los diseñadores de medallas mundialistas dejen de creer que CAI ya no es una estación de policía, sino la capital del valle. CAI. Ahí los dejo con la prosperidad desde CAI PAE. ¡Excelente! ¡Pasó Manuel Andrés Panecho desde la ciudad de Cali! Por si no, no notaron.